Después que en pasadas horas por las redes sociales se hablara de que el sacerdote que dio positivo al coronavirus habría perdido la vida, el director del Hospital San Juan de Dios salió a desmentir dicha información. El paciente es más en el transcurso del día de ayer a hoy, ha mejorado algunas comorbilidades que tenía, ha superado. Hoy en día efectivamente el paciente sigue grave, pero solamente con patología pulmonar. Ya la patología renal, patología cardiovascular que en su momento tenía, ya no existe, está bastante estable. De igual forma desmintió que no hay equipamiento necesario para la atención de los posibles casos de coronavirus en su unidad de terapia intensiva. Una unidad con 14 camas de terapia intensiva nos van a llegar más porque se ha adquirido 33 unidades. Tenemos justo aquí una sala de aislamiento, tenemos un equipo de laboratorio nuevo, un equipo de rayos X. O sea, estamos casi completamente equipados, yo diría. Nos van a llegar en el transcurso de las dos semanas siguientes tres hospitales móviles del ejército de Estados Unidos que los están construyendo exclusivamente para acá. Gracias. Gracias.